Bueno, y un escenario que podemos decir hoy está convertido en museo, que es la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que tiene que ver con qué, con otro documental. ESMA, Memorias de la Resistencia, se llama, un documental creado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y que está protagonizado por sobrevivientes de aquel centro de detención y exterminio que funcionaba aquí en Capital Federal, en la ESMA. Un documental que los tiene a ellos recorriendo el campo, el campo de concentración o lo que es la ESMA, al mismo tiempo recordando la solidaridad que había entre los detenidos, que hacía que de algún modo se pudieran pasar los días, y también hablando de algo que no se ha conocido mucho, y es cómo fueron obligados, fueron esclavizados, para realizar tareas en falsificación de pasaportes y de documentos. Algo que se vio hace muy poco, hace dos años en el cine, en una película austríaca que se llamó Los Falsificadores, y cómo el nazismo había tomado un grupo de judíos y los obligaba a falsificar documentos. Bueno, parece ser que ellos cuentan cómo esto mismo pasó en la ESMA, en la época de la dictadura. El estreno fue ayer, estuvimos allí, compartimos con ustedes esta nota. El documental es protagonizado por sobrevivientes de la ESMA, quienes relatan sus estrategias de resistencia dentro del campo de concentración, y describen las redes de solidaridad ocultas entre los propios detenidos desaparecidos. Fuimos descubriendo un relato que todavía está vigente, un relato que también cobra importancia en el contexto de los juicios, que se están desarrollando actualmente, y que de repente también expresan que dentro de los campos de concentración hubo actos de solidaridad, hubo actos de resistencia, hubo actos de dignidad humana. La idea fue relatar lo que fue la resistencia dentro de los propios centros clandestinos. De esos centros conocemos el horror, con los dos años que llevan los juicios a los genocidas, conocemos todo lo que allí ocurrió, pero por ahí se conoce menos el aspecto de resistencia, que cada detenido desaparecido y colectivamente pudieron ejercer en esos lugares. Fue una difícil reconstrucción porque son temas muy difíciles de tocar, pero creo que este sistema que realizamos de entrevistas, de charlas entre abogados y los propios secuestrados en aquel momento, hemos logrado reconstruir una gran parte de esa historia, que es el trabajo esclavo en la ESMA. ESMA, Memoria de la Resistencia, da cuenta de la obligación impuesta por la Armada para realizar trabajo esclavo, que forzó a los secuestrados, como durante el nazismo y la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, a falsificar documentos y pasaportes, entre otras tareas. Es muy difícil vivir todos estos años con ese peso, ¿no? Desde un lugar o desde el otro, ¿no? Por algo te llevaron o por algo estás vivo. Nosotros tenemos muy claro que esa fue una decisión de los marinos, nos llevó muchos años procesarlo, entender que no habíamos hecho nada en particular por lo cual estar vivos, pero me parece que eso se fue transformando en entender que si estábamos vivos tenía que tener un sentido. Y ese sentido era poder denunciar lo que allí había pasado y reclamar justicia. Siempre reclamar justicia por los compañeros que no están. Tenemos que contar, pero tenemos que pensar, tenemos que ver de qué forma ese relato nuestro, cuando contamos qué es lo que pasaba en la ESMA, no paralizara al que lo estaba escuchando. Y este documental, en parte, intenta hacer eso. Es empezar a escribir la historia desde un discurso del pueblo, incluso de los sobrevivientes, de los militantes, como se dice ahí, que éramos y que seguimos siendo. Por eso es un discurso desde el pueblo. Al presentar el documental, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos señalan que esa resistencia de ayer tiene su correlato en los juicios que se desarrollan hoy en día en la llamada causa ESMA y que permite a los sobrevivientes, como ellos mismos cuentan, convertir ese testimonio en acusación.